¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás hermano? ¿Bien? No se preguntan nada más cómo están Digo que eso no pueden decir las chicas Sí, así es Bienvenidos a todos, estamos aquí en su canal Música y más Música y más Sí, estamos en su canal Música y más Saludos a todos Hola, ¿cómo están? Esperemos que sea desfogrado Que nos vuelvan a ver Dejamos de aparecer un rato porque Nos dimos una vacación en el día C Y unas vacaciones Las vacaciones hermanos de la vacación Son vacaciones, pero los artistas Descanso también Pues hasta los artistas, exactamente No, no, sí Así como, ¿no? Entonces pues dejamos de aparecer Un rato porque nos dimos un Unas vacaciones, ¿no? Entonces, pero estamos de nuevo Estamos aquí, ¿por qué hermano? ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos una noticia Bomba Bomba Una importante Como que inicia Aquí en este canal Y es de todos No, eso sí, es de todos ustedes Ustedes lo han hecho Nosotros, ¿no? Bueno, ya Nosotros somos Parte mínima Pero quien lo hace Es el público Es el público Así es, ¿no? Entonces, ah bueno Vamos a contarles Que el día de hoy Estamos de Mantelos de Mantelos de Mantelos de Mantelos de Mantelos de Mantelos de Bueno, este Vamos a estrenar Una sección extra Que el día tenemos Claro Ah, ¿cómo le pusimos A ver qué es Cómo le pusimos acá ¿Cómo le pusimos acá? Sí, recuerdo Este Soy un caballero Ahí Y luego Muchas veces Se le hubieran las cosas Los caballeros No tenemos memoria Pero Si no se trae nada Es la sección de los blogs ¿El blog? Exacto Los blogs Vamos a estar en esta sección ¿Por qué ustedes lo pidieron? Porque ya nos habían llegado los comentarios Igual hicieron ¿Cuántas En nuestro trabajo En China? Bueno Ya vamos a entrar Pues como Más de nada Porque pues Aquí se va a notar Este Pues nuestro talento ¿No? O sea Es Es el lugar propio Para digan Ah, caray Estos chavos Como se riman Aquí a Cine O algo así Pues sí ¿Pero me permitas Para ustedes? Ustedes Y entonces pues Estamos aquí Seccionando La sección En los blogs Esperemos que Híjole Pues es que ya no se si decir Si más allá de que les guste Pero por lo menos que Igual Y sepas que nosotros Que lo vean Que los vean Y se pasen un rato Más un chico Y se rían de nosotros En el francán Si Bastante ya se ríen de nosotros Pero bueno Pues un poquito No hace daño ¿Verdad? Bueno Pero pues bueno Antes Algo que tienes que decir hermano Tengo algo que decir también Yo a mi público Pero no me has dicho mi texto Lo voy a comentar No te lo había dicho Pero Nosotros formamos parte De Música y Más ¿No? Y también Música y Más Se unen A los temas Que ya fue Para la actualidad Para la actualidad Para las noticias Y pues aquí Nosotros también Nos unimos Unas condolencias Para la familia Y a todos los amigos Conocidos Conocidos Se unen Algo Se unen De Señor Gabriel García Márquez Lo ubicas ¿No? ¿Cómo dice que se llamó? Gabriel García Márquez ¿Se llamaba o se llamaba? ¿Verdad? Ahí arriba Creo que se llama Gabriel García Márquez No sé No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no La verdad ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién era? ¿Qué pasó? No sé Es que no te puedes decir Es un gran escritor Un escritor Escritor Dicen que era Tan buen escritor Que se escribía Con la mano izquierda Ah, caray ¿Con los años? Escritor Ya, ya, ya Un trato Que sí me suena Escritor Escritor Colombiano El colombiano El colombiano más mexicano Te decía Ah, colombiano Ya, ya este Mexicano Pues sí, híjole Me suena Pero la verdad es de que No, 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 no Es que yo no veo hermano Yo no La verdad no No veo hermano 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 Pero yo soy bien Pues bien Ana Pero yo creo que mejor Me voy a chutar los libros De mi escuela Pero fuerza Porque los de la primaria No, no, no Los de la primaria Los de la secu Y los de la prepa Y ya No digo los demás Porque creo que ya ni vi No, ya no O sí, sí Pero no es un charro No, no es un charro Pues Les voy a decir la neta Yo tampoco creo Bueno, sí Lo leí en Facebook Lo leí en Facebook Y por eso les pasa el Dazno Que todos se ponen con Se murió Gabriel Samar Ah, yo también leí en Facebook Y no sirve más tendencia O sea que Está siguiendo las tendencias Acá me dice Bueno, estamos con Tokio Ah, bueno, bueno Me agarraste en duda Porque la verdad Yo el tema literario Sí, esto Desconozco O sea, menos no es verdad Se me dudo que No, no, no No es problema Pero Pues bueno De todas maneras Que sí, pues ya Que descanse en paz Este Rafael Márquez De la Espección Mexicana Rafa Márquez Ah, no, no Gabriel García Márquez Ah, Gabriel, perdón Gabriel García Márquez Este Periodista Este Escritor Escritor Esquerra-derecha Bueno Bueno Pues vayan ya Pasamos de este Dios los bendecencios Recuerden de todos sus pecados Bueno Bueno No, no, no El tema de hoy Es Este ¿Hay personas mujeres? O ¿Mujeres? ¿Mujeres? Pues Hay mujeres No, no No, no No, no No No, no 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 Que te va a gustar Bueno Es terrorismo Pues Si Ah, no 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 Debes Lotwo para Dieardi Entonces nuestro primer videoblog va a ser sobre nuestras hermosas mujeres y creo que lo que sí me dio un acuerdo hermano es que creo es basado sobre preguntas que nos hacemos nosotros, que incluso los carnales que están del otro lado de la pantalla también se hacen. Bueno, pero entonces también estamos aquí para despejar exactamente el por qué esas preguntas que dices, oye, por qué nuestras bellas mujeres hacen esto, ¿verdad? Sí, bueno, pues entonces nos vamos a ir. Muy bien amigos, aquí vienen las preguntas, así que chicas también igual prepárense. La primera pregunta, ¿por qué las enteres? Porque las enteres, cuando ven sus películas favoritas románticas lloran. Oh sí, mi amor, ¿sabes algo? Yo sería capaz de dar la vida por ti. Te amo tanto. Fin. Ay, no, 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 no. Es de que ver estas películas saben cómo me hacen llorar. Es que me hacen recordar a mis 34 ex. Segunda pregunta, ¿por qué las mujeres cuando van al baño siempre van a compañeras de una amiga, o de su hermana, o de alguien así? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, díganme? ¿Por qué? ¿Por qué? Amiga, 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 vamos al baño, acompáñame, ándale. Ahí te verás contigo, de verás, otra vez. Sí, vamos, es que no me gusta ir sola, vamos. Ay, pero ¿por qué no puedes ir sola? Es que vaya a haber un ratero o un violador. Sí, ¿un violador? Pues sí, si hay un violador, pues ya que nos viole a las dos. Ah, no, entonces sí, vamos. Tercera pregunta, ¿por qué, por qué nuestras benditas mujeres están andando en la red, hermano? ¿Por qué? No sé. Ay, no, bueno, pues yo ya estoy lista, ya me arreglé, estoy incombinada, ya, las uñas, el cabello, bueno, pero no, 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 ahí está y se espere media hora el cabrón. Sí. Cuarta pregunta, cuarta, cuarta, ¿por qué cuando las mujeres dicen que sí es no, y cuando dicen no, sí, o ya me confundí? Oye, entonces, ¿ya no estás enojada? ¿Yo enojada? No, no, para nada, yo no me enojo. Ah, bueno. O sea, ¿entonces ya estás contenta? Sí, soy contenta. Carla, amiga, vamos a bailar, está bien chida la música, ¿quieres la escuchen? Ah, sí, yo sí quiero bailar, la neta sí. Hola. Oye. Carla, hola. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Paola y tú. Ah, este, me llamo Ricardo. Oye, bueno, dejemos eso, este, una pregunta, este, ¿quiénes logró? Eh, no, no, no. No. Ah, hola, amigo. Eh, ya estamos aquí de regreso. Estamos de regreso, hermano. Así es que, querido público, ya regresamos después de, de este, pues, ¿cómo decirlo? Sencillamente y humildemente sería, este, desparramar el talento en esta gran dramatización que hicimos nuestros asociadores. Bueno, pues, sí, pues, eh, se nota que lo de nosotros también es la cocción. Yo tocó un curso de cocción. Ah, sí, claro. No, 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 no. Si no, 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 no. Y, bueno, bueno, este, después de esta gran dramatización que hicimos, espero que les haya gustado, pues, ya estamos aquí, en serio, hablando de las chicas. Igual, y participen con nosotros, hermano. Sí, queremos, queremos interactuar con ustedes, las chicas, nuestras amigas, nuestras conocidas. Claro. Por favor, déjenos un comentario ahí de qué les pareció y... ¿A dónde nos pueden contactar? Ah, nos pueden contactar, obviamente, en el clasico, el pajarito mensajero. Ya saben, bueno, se los dejamos aquí. Hasta mañana, hermano. O en la descripción. También ya estrenamos página de Facebook. Sí. Ahí también hay algo ahí de encargo. Ahí hay página de texto. Así que Música y Más TV. Música y Más TV. Ahí nos busquen y dan like, por favor. Déjanos comentarios, la comparten para que... Y otra cosa, hermano, también, chicas, así como nosotros hicimos uno sobre dudas que nosotros tenemos de ustedes, sí, también podemos llevar a este caso e invitamos a ustedes para que si, pues, nos los piden, pues, de alguna manera, pues, pues, bastante, harto, este... A petición de ustedes de hacerles un blog sobre nosotros, hombres, qué dudas tienen ustedes sobre por qué nosotros hacemos algunas cosas. Exacto. Pues, igual más, nosotros también queremos que hagan un blog de por qué esto, esto, esto y lo demás. Un saludo, es que, favorito, ¿quieres mandar? Sí, es algo importante que va hasta... ¿dónde crees que van? Eh... lejos. Va lejos, a dos patas de aquí. No es cierto, no. Va hasta la ciudad de Jalapa. Allí ya nos están viendo. Hasta allá ya están llegando a la ciudad de Música y Más. Así que para una chica muy especial, muy guapa, con la banda que se llama Gaby. Así que, Gaby, pues, aquí está tu saludo. Así que, pues, aquí estamos, este... Amiga, te manda un saludo, como no, 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 no. Ya la empieza, este... pues, te manda, como no, un beso y que se lo pongan. Donde quieras. Te lo pones donde quieras. De amigo. Sí, 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 claro, claro. Yo también quiero mandar un saludo, pero para dos chicas. Así es? Sí, sí, sí. Y de Puebla. Ah, también, así es. Y de Puebla también, también somos internacionales. Ok, y todo. De esas chicas... ...Cardia, Cardia, Cardia. Yari, Cardia y Cardia. Yari, Cardia y Cardia y Cardia y Cardia. Un saludo y una disculpa, pero de los redes quedé mal en el estadio. Bueno, bueno, aquí mi amigo fue. Me tuve que salir en la casa, tenía un niño. Así que ya saben, Yari y Katia, cuando gusten, pues allá estamos también. Saludos, saludos a todos los que nos ven. Mándenos Twitter o Facebook, a donde nos quieren que les mandemos un saludo o algo así. Así que más me escriben y ahora escriben a ver. Así que pues, ahí estamos. Así que gracias Pablo por decirme, no nos tenemos que ir. Así es, así que eso es todo. Así que gracias por vernos y pues regresamos a la próxima. ¿Sale? Nos vemos. Nos vemos. Vámonos. Bye. Adiós.